Derrota maestro y que viene el 13, celebrando el 13 Yo con mucho gusto le mando un beso, pero no me gusta que se arme el desorden Desde aquí, a ver Por darle rienda suelta a mis santuras Por no tener conciencia del abismo Por eso ayer hice llorar sus ojos Y hoy mis ojos también hacen lo mismo Por no medir los pasos que tomaba Por eso es que he llegado a la derrota Le hice una traición a quien me amaba Y ahora estoy como estoy, con mi alma rota ¿Qué tal? ¿Qué tal? Corazón, ahora sí te petaron Es cara, cara, cara la traición Y al fin te la cobraron Por no medir los pasos que tomaba Por no tener conciencia del abismo Por eso ayer hice llorar sus ojos Y hoy mis ojos también hacen lo mismo Y hoy somos hijos ellerota Y ahora es una traición a quien me amaba A ver cómo canta de bonito mi gente ¿Qué tal? ¿Qué tal? Corazón, ahora sí te pegaron Es cara, 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 cara la traición y al fin se la cobraron Por no medir los pasos que he tomado, por eso es que he llegado a la derrota Le hice una traición a quien me amaba, y ahora estoy como estoy, con mi alma, con mi alma rota Bueno...